2DM 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 Hermanos por la guerra Hermanos por la paz Me tendiste la mano Que me habría de salvar Víctima de la quema Pero de alma inmortal Me voy abriendo paso Entre tanta oscuridad Nunca me perdiste nada Todo te lo voy a dar Si morirá tu vida Es garantía de libertad Voy sin pensar Sin mirar La fe me guiará Puedo escuchar El canto alegre Coro ángel igual Tú me brindas la oportunidad Hoy recojo ese relevo Te confío mi verdad Ya no tengo miedo Estás a tiempo Sal a mi encuentro A mitad del camino Nos encontraremos Escapando de la oscuridad Dibujar Dibujar el sendero Seguiremos al despertar La mañana eterna De verdad Quédate conmigo Seremos testigos De una nueva oportunidad Recorre conmigo La ciudad Agarrato en mi mano Esta madrugada Caeremos el vacío De un gran salto Solo en ti confío Y por ti salgo Dibujar elimar Gracias.